Estamos en unas yactas misteriosas, haciendo un video increíble con la familia que está ya presente. Ahorita ya estamos de bajada, pero les voy a mostrar dónde nos encontramos. Miren, señores y señoras, en 3, 2, 1, 0, miren. ¡Verdepamba! ¡Qué bonita comunidad! Esta comunidad pertenece al Cantón Chunchi, perdón. Allá al frente está el majestuoso Cerro Puñay. Nosotros estamos por aquí, haciendo una locura extrema. Pero valió la pena cada maldito sudor. Disculpen la palabra. Y se viene próximamente. Así es que pilas. Oye, te enseño algo que me hace súper feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!